Hola, hola, aquí estás otra vez con Dos Ebrios Juegan e invitado. No nos despedimos la pasada por lo que nos cagamos. Sí, está un poco complicado. Literal. Se nos salió un poco. Hay otro pedazo, chica abajo. Ah, sí. ¿Dónde nos quedamos? Abajo, a la derecha. Ahí abajo la hojita, le hay un paracito ahí. ¿Estás? De hecho, ahorita... No. Es una plumada. Eh, pero que no debes estar más lejos, señor. Aquí a la izquierda, en donde están las droguillas ahí. Para arriba de la foto. Ve para arriba. No, no, no. Bueno, el día de hoy... Mira, el chocolate, ¿alguien quiere? Sí, el chocolate. El primero, no sé nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No están todos ahí juntas, porque ya encontraste lo que están juntos ya. No, no, no. Eso, eso que está ahí no se agarra. Parece, pero no hay cosa de verdad. ¿Cómo no se agarraste? Nomás lo viste. ¡Hala! 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 ¿Por qué hacen el demonio? ¡Hala! ¡Hala, estás quemando! ¡Es OK! ¡Hala, Harryre! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cállate niño! ¡Aaaaa! ¡Ah! ¡No me fue hostia! ¡No me estaba gustando aquí. Qué maldice! Oh oh, algo te está siguiendo Ah, hay algo arriba wey, hay algo arriba wey A la madre wey, que es eso Que es eso Ah, Dios mío Ay, deja de salir, cabrón Si, vamos A ver, regresa con el teléfono Muévete, muévete A la vez Eh, si, según ya todos, debe estar junto No, 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 tú es solo por ti Si, a mi no, si Si, si, puedes entrar lo posible Ah, mira nomás, ahí está la otra Si, pues ya sabemos lo que pasa, Diana No es la tienda, eso Ok, no abras la puerta Porque hay un monstruo Mete la puerta Ahorita, luego averiguamos Como va la foto Ahí va la foto, faltan dos piezas Ahora hay un tiktok Un tiktok O sea, cada vez que abres la puerta Pasa algo diferente Algo está Alguien se está salvando Sí, no te salve ahí Yo voy a pescar, pero Ah, cabrón Ay, Dios No, mami Sí, ya no hay que jugar He estado Entonces sí estoy bien Ay, cabrón Maldonos, me movimos No voy, estoy subiendo No, que no volte Bye ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si se avanza demasiado? No, vale ¿No? Está avanzado, pero... ¿Pero qué es eso? ¿Ya sigue? Pero no encontramos que desde la foto Está abierta la puerta ¿Pasa algo? Lo que tenemos que hacer es encontrar la puerta ¿No más? ¿Pero por qué está sonando más fuerte la música? ¿No? Bueno, ya no puedo No, es que no sabemos ni cuándo te mueres No, yo no mentí muy claro Es como Slender ¿Pero si sigue? A ver, sigue ya ¿Pero si te mueres cuando te ataca la vieja esa? ¿Pero si te mueres cuando te ataca la vieja esa? Si, pues ahorita... ¿Ya se había muerto usted? ¿Alguna vez o qué? No lo he jugado ¿No lo has jugado? No A ver, me estoy gritando A ver el baño es baño naturalmente No entres al baño A ver la foto Entra el baño Se le pide ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se le pide No entres al baño ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué? ¿Para qué? Se le pide ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo veas ahí ¡Es un Glory Hall! ¡Mete el piso! ¡Ah! 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 Ya vete de ahí, peli. Está ahí muy estresante. Vete de ahí. Está ahí muy estresante, señorío. Alguien va a tener un buen. Ya lo mató el papado. No escuchaste. Pero si me llora y llora. Qué vieja fea la niña. Quién sabe. No se confía en el sol. Sí, no. Esa es la salida. A ver, güey. Da el teléfono a ver si se vea algo por ahí. No, está el teléfono. Atrás, trata de vuelta. ¿A dónde? Ahí hay el teléfono. Sí, ahí hay un teléfono. Bueno, están los dulces y chocolates. ¿Qué? ¿Hello? ¿Cómo se está? ¡Alto! ¡Oh, shit! A la madre, no lo voltees. A ver, das a morir cuando se aparezca toda la letra. ¡Das a morir cuando se aparezca toda la letra! ¡A ver eso! ¡A ver, se volvió! ¡Tiene que desaparecer todo! A la madre, güey. No quiero ver. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me estás atrasando! ¡Espera, amigo! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, vete, güey! ¡Ya, vete, güey! ¡Ya, al siguiente cuarto, güey! ¡No mames! ¡Cacho! ¡Cacho, ciférico! ¡Cacho, ciférico! ¡A la vez! Estamos muy desgraciados aquí. No tengo ni idea. ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Vete! 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 Vamos a estar en otra pared donde si ya no estaba escrito No, literal estoy temblando Si estan cambiando las palabras del otro lado Si, cuando termines el infierno Cuando termines dirígelo Si, si, ah Si, para el infierno que te vas a caer ¿Crees que te vienes? Te apuesto a lo que quieras a que te va a caer encima Acosa A ver otra vez, volteame No, no, no No, no, no Ahora vete allá Vete allá Vete 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 No Si 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 Vamos a morir y nos vamos a ver el impacto Por favor, llámenle a 911 Camina hacia la puerta, no quiero ver nada Ya nos morimos, ya dice Carl Este es el ultimo episodio que vamos a grabar, ya no puedo ver mas esto Ahi esta, a ver a ver a ver a ver Ahi esta, mira Nooo, caro, que mala copa No me copas Se lebe Ya siguen los principios que han sido críticos Ya no quedo en mi lugar esta cosa, no, esta cerrada lo mismo Ya no quedo en mi lugar Si, ya esta ese La neta este es el ultimo video que vamos a cuidar Si, ve esa canción y estamos escuchando La neta wey, ya se, si me esta bajando la peda wey Se acabo la rola wey A la madre wey, salte de ahi, quitate wey A la madre, no puedo ver wey Ya vete Armando, no mames No, no puedo ver wey No, no traen fotos wey No me la vamos a explicar wey No se wey salte ya no quiero ver yo No se wey salte, ya no quiero ver yo La agarraron por Detroit De la intenso Que intenso Que pedo wey No ya apagalo Ya quiero ver Ya sigue wey que pedo Llegamos al final ya No A la madre Estas Verga ahora si te maltrimpiaste wey Ay que susto Que freaky esta esto A la madre wey Estas bien maltrimpiado Quiero salir A la madre wey A la madre wey El hoyo en la pared esta o no? No se Yo creo yo Estas regresando creo que Dios por otro lado Ahí 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 Aquí Dale sumo wey Ya estas sumo Por supuesto Para que vienes del hoyo wey Para que vienes del hoyo wey Para que vienes del hoyo Wey estas mal del hoyo tu wey Armando ese hoyo tiene que haber algo que vienes mal del hoyo ¿Que estas pasando? Regresate Regresate Vamos a este segundo Algo tiene que ver ese pinche huele No se pero no me amare ahorita que te moviste Regresate Fíjate para allá Sigue derecho Estamos adelante Sigue Sigue A la madre por que tiene que estar morroso No Sigue A la madre por que tiene que estar morroso Sigue Yo no lo veo Sigue Sigue Si lo viste ¿Ahí está? Si esta el cuadro tirado Oye Has te hecho una encloyó vien No A la madre Y Oye ¿Que Oye 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 ¿Y Oye 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 No sé Oye 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 Si Oye ¿Puedo ver la historia? Sí, de hecho, ¿está donde la vuelta? Ah, es que pusiste 15 minutos. Sí, ya sabes, te van a grabar. ¿Es odio? No, ya. Esta solo 10 kilos. ¡Ojale!